Falleció el juez Jorge Tazara, integrante del Tribunal Oral Federal Nº 2. ¿Por qué es tan conocido este nombre, independientemente de su participación en la justicia? Porque es el tribunal que debe juzgar a Cristina de Kirchner en las causas por derivación de obra pública y por el memorándum con Irán. Recordemos que el juez Tazara había sido intervenido de un triple bypass, y esto había generado que se demorara el inicio del juicio oral y público que se había pasado para el 22 de mayo, el juicio por el tema de la derivación de obra pública. Después de esa intervención, de ese triple bypass, que parecía un trámite relativamente sencillo en cuanto a lo quirúrgico, y que se anunciaba el regreso al trabajo de Tazara, tuvo que volver a ser internado y se complicó la operación. Hoy finalmente falleció y ahora, bueno, obviamente, para que prosiga el juicio deberán nombrar un sustituto o deberán nombrar un subrogante en este tribunal, lo que la situación, más allá de la desgracia y el fallecimiento del juez, queda en suspenso con relación al 22 de mayo y el inicio del juicio.